Ya, 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 ya Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Te muevo Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como miel cuando te hablo Tapito que yo la metí y se vuelven locas Dejaste la muerte baby ¿A ti te gusta el ticket? Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Llegué en el toto, le chillé el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inscripico Contra el manganito que estás aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sabe el pelo mientras le vamos al totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brr Sin tanto tenemos un pacto Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin tanto tenemos un pacto Estoy adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Sómate 15 pa' que gastes y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la regla se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi llovante Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Booty de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Reyes Y tú el no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Que baise a los Santos el perro con Carola Se prenden más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filterte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así A romper tela en la concha y nega el embassy Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invete el carril Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Te llueven como confeti estos babos de dar